Hola a todos, soy Pablo y estoy en Project Spark. Es un juego que llevamos esperando desde hace ya bastante tiempo y por fin está la beta para Windows 8.1. La cuestión es que esta beta es una beta cerrada. Muchísimas gracias a Pablo151XD, creo que te llamas. Te sigo en Twitter, así que ya sabes quién eres. La cuestión es que muchas gracias a él por darme una key para la beta. O sea, dan betas a la gente que tenía Windows 8 actualizado a Windows 8.1 o no sé qué. También darán betas pronto para Xbox One, para la gente que tenga Xbox One. Bueno, la cuestión es que este juego es un juego bastante esperado. Es un juego muy, muy extraño, ya que es una especie de sandbox, sandbox, sandbox. Es un sandbox dentro de un sandbox. Vale, yo estoy jugando con teclado, así que no sé qué ve... ¿Qué es la vea? No sé, apretado. Welcome to our festival. There are so many great items here. When you are ready to leave, come back to see me. Ok, vale, os explico un poco cómo va. Este mapa lo he generado yo, es decir, lo he creado yo. Y básicamente tú creas tu propia historia para... Y te metes en un papel, pero puedes volver a crear otra historia diferente. Puede dar bastante juego en un futuro cuando esté en el modo online. Y todo esto puede ser bastante más interesante. To firework show. A ver. Y cómo lo ejecuto. No sé exactamente cómo va, en serio. Es la segunda vez que lo pruebo. La primera lo probé cinco minutos para probar a ver cómo iba. Y realmente insisto, es muy interesante el juego. ¡Oh! Un poco bestia, ¿no? No, no, gracias. Bueno, básicamente os quería enseñar para que vieseis cómo funciona. Gráficamente es estilo, como estáis viendo, estilo dibujo bastante guay. Las opciones gráficas supongo que también mejorarán un poco. Hay algún que otro bug. Pero, más que nada, os voy a enseñar un poco cómo funciona, ¿vale? Vamos a hacer un exit. No, no. Exit game no. Vamos a ir... Es que no sé cómo va. No quiero salir del juego. Edit from here. Edit. Ah, vale, vale. Espera. Cancel. Calla, calla. ¿Cómo se va arriba? No, 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 no. A ver, me estoy liando yo solo, ¿eh? Edit from here. No. Exit. No, no creo que sea exit, ¿no? Ah, pues sí. Perfecto. Vale, ¿qué os explico? Vamos a ir para atrás. Este es el menú principal. El menú principal, básicamente, aquí puedes crear o jugar. En este caso también está la Marketplace, pero todavía no está habilitada. Vale, esperaremos a que salga el juego. Pero también tenemos aquí los tutoriales. La cuestión es que si damos play es donde yo estaba, pero también podemos hacer create, que es para crear nuestro propio mundo. Aquí estaba haciendo una prueba. Vamos a poner Empty World. Generating. Replace a material. Bueno, nos pone aquí un poco las guías y tal. Va bastante rápido. También es porque lo tengo asignado al disco duro principal. Y básicamente, como estáis viendo, este es nuestro mundo. Ampliarán seguramente las opciones. Insisto, esto es solo una beta para que podamos testear un poquito cómo funciona el juego. ¿Lol? ¿Y ese ruido? Si no he hecho nada. ¡No he hecho nada! Y también podemos hacer tipo, como si fuese esto Minecraft o algo, porque como estáis viendo... No, no, yo quiero un cubo. ¡Quiero que sea Minecraft! Vale, no diré lo que parece porque... Coño. No, o sea, un coño no parece. Bueno, a ver. No sé exactamente qué estoy haciendo. Básicamente, en serio, no estoy ni enseñando ni nada. Os quiero enseñar un poquito de qué va el juego porque está muy interesante. Pero como no estoy familiarizado con la interfaz, no puedo enseñaros mejor. Esto es muy extraño. En serio, no sé qué mierdas estoy haciendo. Esto creo que puedes añadir bichos. Esto está guay. Encima puedes poner la interacción que quieres con ellos. Realmente, a ver, el juego tiene pinta de ser como muy infantil, ¿no? Pero LittleBigPlanet también, la primera vez que lo probé, me recordaba bastante a eso. Pero como estáis viendo, aquí podemos... Es que podemos crear nuestro propio juego dentro del juego. Aunque es con este estilo. Pero, a ver, dúo. No sé cómo va esto. Add controls. ¿Lol? ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo estáis viendo? Add speed, right vibrate, stop, in frames. Es que puedes controlar que el jugador sienta una cosa cuando... Cuando... Es que esto es muy, muy raro, muy, muy raro. Movement, combat, appearance, hologram. No sé qué estoy haciendo. A ver, controls. Cuando apretes... WSD y esto cuando... También apretes... No, 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 no. Párate. Esto, controls... No sé exactamente qué estoy haciendo, ¿eh? No sé qué mierdas estoy haciendo. Se supone que cuando apriete la WSD se activará esto, ¿no? Supongo. Vamos a probarlo, ¿por qué no? A ver. Aquí. A ver si... No me acuerdo cómo se prueba. Vale, ya estoy aquí. Vale, teóricamente no tengo la vibración. ¿Qué es esto? Muévete. No funciona. Cada vez que aprieto la W y tal, vibra. Esto es muy extraño. No puedo moverme. ¡Bicho hijo de puta! ¡No! Pero, ¿cómo me muevo? No puedo. Cada vez que aprieto WSD se mueve la casa. ¡Aaah! Te jodes, hijo de la grandísima puta. No muere. ¿Ah, sí? Vale. La cuestión es que soy tonto y como he puesto lo de los controles, pues cada vez que aprieto esto, pues se convierte en un holograma. Esto es muy extraño. En definitiva, ahora mismo solo me puedo mover así. Intentaré aprender un poquito más cómo va el juego, viciándome por mi cuenta, porque ahora mismo es un spotlight puro y duro. No tengo ni puta idea cómo va el juego ni en qué consiste. Bueno, si en qué consiste sí, es en crear niveles y después jugar tus niveles y cosas bastante guay, pero también tenemos que esperar a que salga la versión oficial, porque una beta es una beta. No hay mucho más... O sea, hay bastantes cosas, pero si no entiendes, pues no tienes ni puta idea y yo me estoy liando solo. Así que, lo dicho, vamos a dejarlo aquí. Es un vídeo cortito y ya digo, un spotlight, un spotlight puro y duro. Lo dicho, espero que si os haya gustado le podéis dar a me gusta y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Llámame loco, pero... No sé, estoy flotando en el agua. Esto es un... ¡Búj!